La última jornada dominical de la Vía Recreativa Guadalajara en este 2013 culminó con la presencia de cerca de 180.000 visitantes que pese al frío de los últimos días salieron a usar las bicis, patines o patinetas que fueron obsequiados por la Navidad. A decir del director de la Vía Recreativa de Guadalajara, Oscar Rodríguez Alemán, aunque no se alcanzaron los 200.000 usuarios, la fría jornada de ciclovía contó con una óptima participación de la ciudadanía. El día de hoy tuvimos bastante afluencia de usuarios, cierto el clima afectó un poco al inicio de la jornada, esto refleja que el número de usuarios se haya incrementado hasta hartas horas de la tarde y todavía seguimos teniendo visitas, no tenemos el dato exacto de cuánta gente el día de hoy asistió con bicicletas nuevas, ya que todavía se sigue contando esto, pero sí tenemos una gran participación a pesar del frío, a pesar de la época que es época de vacaciones, tenemos el operativo completo con nuestro personal y los servidores sociales suficientes en cada uno de los cruceros y eso nos da una buena confianza en que la seguridad está al 100% dentro de la Vía Recreativa. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Celia Niño.